Siempre, querés, 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 amor, más que alta vez Mi luz, mi primer amor, yo tendré que acordarte Me cuesta tanto olvidarte Quiero creer que toda tu vida brillará Y que el color en toda mi vida volverá Porque yo quiero vivir, aunque sea así Volver a hablar de un vuelco abajo dentro No, 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 no